El vehículo ecológico Lince del Instituto Jándula de Andújar participará por sexta vez en la Sálico Maratón que se celebrará del 21 al 24 de mayo en Rotterdam, Holanda. El centro educativo es seleccionado como único representante andaluz para competir en la prueba de carácter internacional que llega ya a su trigésima edición en la que participarán más de 200 grupos procedentes de 26 países europeos. El diseño del prototipo con el que se participará contará con importantes modificaciones con respecto a años anteriores. El director del Instituto Jándula, Miguel Palomino, agradece a aquellas personas, organismos y empresas que confían en el proyecto. Bien, pues para el Jándula un año más por sexta vez ya es una satisfacción, es un orgullo, es un privilegio estar de nuevo compitiendo, representando a Andalucía, España en la Sálico Maratón. Este año de nuevo en los Países Bajos. Para el centro sigue siendo un desafío, para el centro sigue siendo un desafío y un problema fundamentalmente de tipo económico. Malos tiempos estos que vivimos que no terminan de arreglarse pero que fundamentalmente suponen también un asquicaje para buscar ya casi donde no hay. Afortunadamente, organismos, instituciones, empresas, el Ayuntamiento de Andúja, la Diputación de Jaén, empresas particulares e importantes que están detrás del proyecto, transformados entre otras, y nos están echando una mano y hasta ahora hemos conseguido salir y seguir participando. Confiamos en que este año, con la ayuda de todos ellos y de algunas novedades, también podamos estar de nuevo compitiendo. Cada año tenemos un número de dorsal más bajo, lo que significa que cada año lo hacemos mejor. Conforme el número de participación del vehículo es más bajo, significa que está más alto en la clasificación global de la categoría. De nuevo, son unos 220 y tantos vehículos los que van a participar este año. De España aproximadamente está representada con un 10%. El único vehículo andaluz es el del lince de Lía Jándula de Andúja. El único vehículo de toda Europa que está diseñado, construido, conducido, probado, por un grupo de alumnos de bachillerato en toda Europa, es el del IES Jándula de Andúja. Y es el sexto año que esto ocurre. Confiamos en que el resultado que tengamos este año sea mejor que el de los cinco anteriores, en el que le hemos ido incrementando cada vez los resultados. El equipo liturgitano está compuesto por 14 alumnos de primero de bachillerato de Ciencias y Tecnología del Centro Educativo. El equipo liturgitano está compuesto por 14 alumnos de Ciencias y Tecnología del Centro Educativo.